0412, 0414 y 0416 nunca fueron las únicas. En Venezuela existió 0417 y 0418, el cual era Digicel e Infoneg. Telefonías que luego se fusionaron para formar una Mega Digitel GSM. Todo gracias a este querido amigo que vemos aquí, Osvaldo Cisneros. Vamos por parte y desde el inicio. En 1997, el gobierno del presidente Rafael Caldera convocó tres licitaciones a través de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Venezuela para las concesiones de telefonía celular rural en igual número de regiones. Los ganadores fueron Infoneg, obteniendo la región Zulia, región centro-occidental y región andina, Digicel, región oriental, región guayana y región insulal y Digitel, región capital, región central y región llanera. Dichas concesiones fueron en tecnología GSM, con la visión de dinamizar la telefonía móvil digital. En consecuencia, la empresa Infoneg obtiene el permiso de concesión en enero de 1997. La empresa Digicel lo obtiene en enero de 1998 y ese mismo mes, Digitel obtiene el permiso. Digitel nace como un proyecto liderado por el empresario Ibrahim el Ibrid. En agosto de 1999, Digitel inicia operaciones comerciales en telefonía rural y en octubre de ese mismo año, operaciones comerciales en telefonía móvil, siendo junto a las otras dos operadoras en Venezuela las únicas en ofrecer tecnología GSM. Y a finales de ese año ya tenían 15.000 suscripciones activas. Asimismo, en marzo ya los accionistas de Digitel habían tenido conversaciones con Tim, Telecom Italia Móvil y otras dos compañías extranjeras. Y luego de múltiples negociaciones, en noviembre del año 2000, Tim compró el 56,56% de las acciones de Digitel. En abril del 2004, y luego de tormentosas disputas judiciales con varios accionistas minoristas, Tim decide adquirir todas las acciones para obtener el control total de Digitel y cambiar su imagen dejando únicamente el logo de Tim, por ser el único accionista. Ese mismo año, Tim decide vender algunas de sus compañías en Sudamérica, entre las que se encuentra Digitel. Asimismo, en noviembre, Digitel Tim recibe la primera carta de intención de compra de la mano de CanTV, intención que fue rechazada por Conatel, e Improcompetencia, alegando evitar lesiones de libre competencia. Durante el 2005, específicamente en el mes de agosto, hubo especulaciones y rumores de la intención de compra de la corporación por parte de Carlos Slim de América Móvil. Pero Osvaldo Cisneros estaba negociando la compra desde comienzo de ese año, ganando la compra de la compañía. Osvaldo Cisneros se hace acreedor de la compañía en el año 2006, cambiando el nombre de la compañía a Digitel GSM, y fusionándola con las otras dos compañías de GSM venezolanas. Es así como en julio, los clientes de la red 417 Digicel se integran a la red 412, mientras que en septiembre lo hacen los clientes de la red 418 de Ifonec, dando por concluido el proceso de integración de estas plataformas tecnológicas.